Hola, ¿qué tal amigos de Café con Ellas? Lo prometido es deuda, estamos con Perla Montemayor. Gracias por aceptar la invitación. Qué chula está, qué bárbara. Gracias a ustedes, de verdad. Yo sé que a veces es complicado y esto de las redes sociales a mí me encanta porque ni siquiera estamos en la misma ciudad. Y a través de redes sociales, ponerse de acuerdo, conocer gente y todo, es algo que uno no puede explicar y que agradece. Gracias por venir a esta casa. No, 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 al contrario. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Perla? ¿Qué se dedica a Perla? Bueno, yo soy regia, soy de Monterrey. Tengo casi 30 años, son unos meses. Soy conductora del Estado del Tiempo acá, en Univisión, Valle del Río Grande. Empecé en Monterrey hace 7 años casi, en un programa que se llamaba El Club, que era bastante famoso en Monterrey. Y después de ahí me trajeron acá, soy mamá y pues además me dedico un poco a hacer toda esta clase de videos. Sí, oye, que esa es la parte, ya por ahí ustedes van a estar viendo estas imágenes de qué cuerpazo tienes. Siempre ha sido súper fit y esta onda de que, no, aplicadísima. No, sabes que es nuevo y me da mucho gusto verlo siempre en redes sociales y ver que ahora hay como un boom de la vida fit, porque tiene sus beneficios. No es como el boom de los celulares que te quita tiempo, que te quita de convivir, sino que el boom del fit te va a dejar algo bueno, siempre y cuando tengas como un frenito ahí. Siempre digo que ya estoy en los 30 y que no los cambio por mis 20. Ay, no. A los 20 hacía ejercicio normal, un día sí, tres semanas no, no tenía tiempo, no quería. La verdad yo creo que era como más creer que no lo necesitaba. Ok. Y te contaba un poquito fuera del aire de la historia de cómo fue el cambio en mi vida. Hace más o menos unos seis años tuve una enfermedad, me di cuenta que mi cuerpo generaba quistes o tumores, en ese momento pensamos que malignos. La primera vez que me operan, ya llevo cuatro cirugías de estas, me dice el doctor, ¿sabes qué? Después de estar internada dos semanas en el hospital sin saber qué tenía, con dolor muy fuerte no podía comer, mal, me dice, ¿sabes qué? Dice, no te puedo decir nada, no te encuentro nada. Me dieron de alta, fui ese mismo día con otro doctor y me dice, ve a tu casa, haz una maleta, al lado de mi mamá me dice, tienes cáncer y si no te opero hoy te mueres. Para mí, que me lo dijeran al lado de mi mamá fue, estaba súper chiquita, me dice, vamos a tener que quitarte la matriz, vamos a tener que quitarte los ovarios. Yo, gracias a Dios, ya tenía a mi hijo. Y fue un shock para mí en ese momento de pensar, te platicaba, soy mamá divorciada y me hago cargo al 100% de mi hijo desde el día uno. Entonces, en ese momento mi shock fue, me voy a morir y qué va a pasar con mi hijo. Entonces, gracias a Dios, no tuvieron que hacer nada de eso, la cirugía salió bien, los tumores fueron benignos, hubo que realizar otras cirugías después, te digo, llevo cuatro y me tengo que estar checando cada seis meses. Pero ese día dije, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no faltarle a mi hijo. Yo sé que un día me voy a morir, pero voy a hacer todo lo posible por cuidarme, porque no sea de una enfermedad, porque no sea de sobrepeso, porque no sea de diabetes, porque no sea de todo este tipo de enfermedades que nos da el ser sedentarios y el no comer bien porque no tenemos tiempo, porque la vida ahora es súper rápida. Entonces, prometí cuidarme y lo estoy intentando. Oye, entonces cuéntanos cuál es tu rutina, tú te levantas, ¿a qué horas y a qué horas te vas a dormir? No me van a creer y me va a regañar mi doctor porque siempre dice que esto es malo. Yo duermo muy poquito, no sé si es ya la edad o qué, pero ya aunque quiera dormir más no puedo, ya tengo como ese cinco o seis horas de sueño todos los días. Empieza mi día más o menos seis y media, me levanto, me baño, ¿cuándo me baño? No, me baño, arreglo al niño para ir a la escuela, voy, lo llevo a la escuela y me voy directo al trabajo. Antes entrenaba temprano, pero me cambiaron el horario en el trabajo, entonces ahora me voy directo al trabajo, salgo a las seis de la tarde, voy por el niño a la guardería, de la guardería nos pasamos juntos al gimnasio, él entrena conmigo, tiene siete años y ya dice que tiene six pack, no lo tiene, no lo tiene, él dice que entrena. Se los dibuja. Pero yo creo que es importante también inculcarle a él que es algo parte de tu vida, al igual que como tú necesitas comer para estar bien, al igual necesita nuestro cuerpo ejercicio para estar bien. Es difícil y más como ahora el rol que tiene la mujer es completamente diferente, tú mejor que nadie lo sabe. Multitasking tienes que ser. Mamá, en mi caso medio papá, intento, trabajo para sacar adelante al niño y aparte tienes que buscar otros trabajos extras y tienes que buscar tiempo para verte bien, para arreglarte, para todo, incluido el ejercicio. Mucha gente me dice, es que cómo le haces y yo, vente conmigo a entrenar, es que no tengo tiempo. Duerme una hora menos. Sí. Aprende a levantarte, a lo mejor no vayas una hora al gimnasio, empieza con media hora, no termines la clase, pero ve enseñándole a tu cuerpo lo bien que te puedes sentir haciéndolo. ¿Qué es el tipo de rutina que tú tienes para tu workout? Yo empecé con CrossFit y la verdad al principio, los primeros tres o cuatro días dije, esto no es para mí, este es ejercicio de hombres. Yo también. Me voy a quebrar la espalda y voy a durar sin caminar dos años. Le agarré un cariño al CrossFit, impresionante, pero les voy a ser sinceras. Mi cuerpo empezó a cambiar muy rápido, pero empecé a ensancharme de la espalda un poquito más de lo que a mí me gusta. Ok, ok. Entonces, me encontré con otro gimnasio que se llama Power Core, está aquí en el Valle del Río Grande, y es un ejercicio en donde trabajas todo tu cuerpo, es como una combinación de CrossFit, pero con mucho menos peso. Ah, ok, perfecto. Entonces, hago lo que todo el mundo sabe que debe hacer, sentadillas, abdominales, lagartijas, cosas que puedes hacer en tu casa. Como ese acondicionamiento físico. Exactamente. Es un acondicionamiento del cuerpo completo todos los días. Me dicen, ¿qué te tocó hoy? Y yo, todo. Ok. Todos los días entrenamos todos los músculos del cuerpo. Cuéntanos acerca de tu alimentación. ¿No eres antojadiza de que, ay, quiero, no sé, el dulce, el paquito? Y eso es bien importante, porque muchas veces uno dice, es que ya fui al gimnasio tres meses y nunca bajé de peso, o nunca me crecieron las piernas. Es que ya fui tres meses, ¿en cuánto tiempo voy a ver cambio? Si no cambias la forma en la que comes, nunca vas a ver cambio. Ok. Yo estuve como dos años más o menos yendo al CrossFit y sí me sentía más tonificada. Claro. Pero mi cuerpo no cambió tanto como cuando me decidí a ir con un nutriólogo. O sea, dije, ¿sabes qué? Ya tengo dos. Un nutriólogo. Clave. Y muchas veces ni siquiera te van a cobrar lo que tú crees. Muchas veces dicen, es súper caro, no voy a gastar, no me va a dejar comer nada. Yo el día que fui con mi nutriólogo y me dijo, ¿qué te gusta comer? Esto, esto y esto. Con lo que me gusta comer, me hizo mi dieta y yo creo que en los primeros 15 días dije, no sé por qué no lo hice antes. Dos años de mi vida. Exactamente. O sea, ya tendría las piernas de Michelle Ewing y no las tengo todavía. Pero la comida es base y clave para poder cambiar tu cuerpo. Muchas veces decimos, ahorita nos estamos tomando un café y mucha gente dice, es que no, ni siquiera me va a dejar tomarme el café con mis amigas o no me voy a poder ir a cenar. Hay muchas cosas que podemos hacer como ahorita que decíamos, pide tu café, igual que siempre, con leche de almendras. Con leche de almendras. Sabes que no puedes comer lácteos, cámbialos por otra cosa que se pueda sustituir. Hay mucho sustituto. Y el sábado o el domingo, haz lo que se te dé la gana. Yo sábado y domingo como todo, mi nutriólogo dice que una vez, una comida en el fin de semana puedo hacerlo y yo hago las tres comidas mal el fin de semana. No me importa que me esté escuchando. Mira qué bien me va. No me importa que me escuche. Y sabes que lo que creo que hacemos mucho es que comemos hasta acabarnos el plato. O sea, lo que cada quien, vamos a un restaurante y te sirven el plato y más en este país, donde cuando yo llegué decía, voy a comer yo sola, ¿para quién es todo esto? Y me lo terminaba. Sí, claro. Porque nos enseñan a que no podemos tirar la comida, a que lo que te sirven hay que comerse. Y muchas veces vamos haciendo el estómago más grande o nos vamos forzando y comemos mal o no comemos a nuestras horas y dicen, pero es que ni siquiera desayuno ni como a veces. No sé por qué estoy gorda. Porque no comes. O sea, hay muchas cosas que debemos aprender a no hacer. El cuerpo se va quedando todo exactamente. Yo nunca desayunaba. Ajá. Jamás desayunaba. Ahora me levanto seis y media de la mañana y tengo que correr al refri. Es un licuado que es lo mejor que existe en el mundo. Les voy a pasar la receta, aunque mi nutriólogo no quiera. Va. Es jugo de toronja. Es media taza de jugo de toronja. Una taza de piña. Cinco cucharadas de nopal. Ya me lo aprendí de memoria. Una varita de apio. Y una cucharada de linaza natural. Ok. Todo se revuelve con un litro de agua. No sabe feo, no sabe a nada. O sea, sabe como que te estás comiendo ahí. Es un agua fresa. Exacto. Le puedes poner hielo y todo. Sí, te lo tomas. Y el jugo de toronja le da como un poquito más de sabor. Y eso es lo mejor que existe en el mundo. Y todas mis frutas son en la mañana. Ajá. A media comida puedo comerme una manzana. Pero todo el azúcar que yo consumo es en las primeras horas del día. Para poder tener energía y para que no se me quede en el cuerpo acumulado. Si me como... Es que cené melón. Pues sí, el melón es pura azúcar y vas y te vas a dormir. Y son cosas que tal vez no sabemos. Exacto. Y lo hacemos por creer. Pero lo vas aprendiendo de la mano de un profesional. Siempre. Te van enseñando. No es de que nada más te vayas online y veas a ver quién hizo la dieta más trendy del mundo. O pastillas para bajar. Yo siempre he dicho que si un doctor está contigo y te respalda el uso de ciertas cosas. Bueno. Pero porque tu amiga te dijo que sirve. Y muchas veces que nosotros tenemos padecimientos o enfermedades o cosas que ni siquiera sabemos que nuestro cuerpo no tolera cierta sustancia que pueden tener. Entonces, como para qué arriesgarte si haciendo ejercicio y comiendo bien lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Si le pones ganas y si lo haces todos los días como una rutina, no hay forma de que no funcione. Cuéntanos ya un poquito para cerrar con esto porque sabemos que tienes que irte. Ya te vi cara de que me van a preguntar cosas malas. ¿Cómo estamos en el sentimiento? ¿Tenemos a un galán por ahí o no? ¿Sabes qué hora? Déjame, me pongo cómoda porque es una plática de dos horas. Híjole, ¿sabes que yo ya no creo en esas cosas y está mal probablemente? No crees en el amor. No. Soy muy mala. No tengo coraz. Yo estoy enamorada de mi hijo ahorita. Claro, claro. Para empezar. Sí, y estoy bien dedicada a sacarlo adelante. Si llega alguien y se da, qué padre. Si no, no me muero de ganas. Digo, no voy a decir que no tengo a alguien ahí de vez en cuando para platicar. ¿Para platicar? Claro. Pero que ahorita esté como muy, no creo. Que estés desesperada buscando este amor de mi vida. Que también creo que con el tiempo uno se vuelve como más piqui, todo le encuentras algo malo, a todo le encuentras. Y como estoy muy acostumbrada a estar sola, no me gusta el a qué horas llegas, dónde estás, con quién te fuiste. Pero además, vamos siendo sinceras, ya cuando las mujeres son como tú, que son independientes, ellas van, trabajan, se mantienen solas y no nada más a ella, a su familia. Esa responsabilidad ya no es cualquiera el que te va a llegar. Así que, muchachos, pónganse las pilas. Dice uno, como, ¿para qué tengo que aguantar si ni me mantiene? Sí. Y aunque te mantuviera, ¿verdad? Ni para eso. Pero, exactamente. Entonces, yo creo que por eso uno se hace como más libre, por no decir liberal, porque no, sino que, si llega, qué bueno, si no llega, también, qué padre. Qué padre. Y estoy bien conmigo. En paz contigo. Mi hijo me absorbe, tú lo sabes, los niños son. Y a los siete años chiquitos. Los niños que creen que son grandes. Cuéntanos, ¿qué es tu pasatiempo? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿No estás en tu ejercicio? ¿Cómo te gusta? Me encanta, aunque la gente diga que ya no, a mí me encanta ver la tele. Claro. Porque nunca tengo tiempo de ver tele. Nunca tengo, oye, ¿viste que? No. Entonces, Netflix es mi mejor amigo. Cuando tengo una hora, voy, digo, voy a ver. A veces no sé ni qué ver, porque ya me acabé todo. Digo, déjame ver qué puedo. Netflix me encanta. Y yo empecé cantando. Cuando mi historia en la tele es como muy rara, yo empecé cantando. ¡Wow! Entonces, cada vez que alguien me invita a un carioca, sí, yo digo, mi mamá dice que canto bonito. Cada vez que puedo y que tengo oportunidad, voy a carioques, canto en todas partes, en el baño. Ah, pues ya sabes, aquí aparece el número para las contrataciones. Por favor, si se les ofrece boda, cumpleaños, ya sabes. ¡Ay, qué linda eres! Hoy, muchísimas gracias, Perla, por estos minutos que te pudimos arrancar. Yo sé que estás súper ocupada, pero antes de que te vayas, cuéntanos qué es lo que traes puesto aparte, por favor. A ver, camarógrafo que se ponga... Muchachos, me van a regañar. No, en verdad, no tengo quien me regañe. Que se ponga abusado porque queremos que nos... Luego, ahí está. Sí, 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 sí. Vuelta, vueltita, queremos ver. Es short. Es short. De hecho, gracias a mi patrocinio. Ahí está, ahí está. Me encanta, me encanta. Te voy a decir dónde. Future Fashion. Está perfecto. Está aquí en la ciudad de McAllen, en el centro de McAllen. Ellos me visten todos los días. Y me encanta. Yo la más feliz porque no me preocupo. Claro. Nada más de que te llevan esto. Ellos me tienen mis cinco cambios de la semana. Este, este, este... Es más, hasta me lo acomodan por día. ¡Ay, qué amores! Para que no repita color un día después de lo... Y también eso es el último consejo. Señoras, no se esperen a un día especial para estrenar lo que tienen. Claro. Uno nunca sabe cuándo va a ser el último día que lo pueda estrenar. Entonces, ustedes pónganse guapas todos los días porque además el amor lo pueden encontrar hasta en el súper escogiendo ahí el tomate. Tú nunca sabes. Nunca sabes. Que te vas a encontrar allá afuera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Gracias otra vez. Y te deseamos lo mejor del mundo a personas lindas como tú. No les puede ir de otra manera. Muchas, muchas gracias. Y los invito a seguirme en redes sociales también, en Instagram, en Twitter y en Facebook, arroba perla-bajo-mont, como Perla Montemayor. Ahí pueden encontrarme y estar en contacto. Claro que sí. Aquí les pongo todo a ustedes su información en pantalla. Nos vemos pronto. Hasta luego.